debemos servir a las mayorías pobres. Yo le agrego, servir, no servirse de la mayoría para llenar fichas de relatos o listas de asistencias que sustentan el financiamiento que reciben para sus ONGs y fundaciones que dicen haber creado para trabajar por aquellos que en la realidad no reciben absolutamente nada, ni siquiera las migajas, que tampoco por dignidad merecerían ellos. Al sufrido, al exiliado, al desterrado o desnacionalizado, al hermano nicaragüense migrante o en su patria viviendo en el temor, en la pobreza, en el desempleo. No merece ver pseudo políticos viajando a lo largo y ancho del planeta. No merece escuchar discursos banales porque, como dice el refrán popular, entre el dicho y el hecho, mucho trecho. Y continuo, estos posteriormente señalan a la jerarquía eclesiástica, a obispos, sacerdotes, religiosos, que estamos callados, con miedo, como si fuésemos nosotros consagrados para hacer o vivir de la política. No es, no se engañen, fuimos consagrados para anunciar y denunciar la verdad. Y por el error de esa falsa oposición, tuvimos a obispos encarcelados, medios de comunicación censurados, exiliados, entre otros. No vivan del dolor ajeno y con virilidad enfrenten cara a cara el problema de hoy que estamos viviendo. Es triste saber que hay entre nosotros opositores, gente que carga sobre sí la complejidad de crímenes pasados, que son coautores de conflictos.